¿Qué es la justicia canónica? Hemos hablado que en la pederastia, y ya hemos dicho, hay unos procesos en los tribunales ordinarios del Estado y hay unos procesos en los tribunales eclesiásticos. Lo que hace referencia a la justicia canónica, a los tribunales eclesiásticos, podríamos decir que tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es la del proceso administrativo penal y otra posibilidad es la del proceso judicial penal. En el primer caso, en el caso del proceso administrativo, es verdad que últimamente se está optando por procesos administrativos, más que judiciales. Yo no conozco el por qué. Si lo dijera, mentiría. Yo no sé por qué se está optando más por procesos administrativos penales. Pero a mí me gustan más, yo prefiero, los procesos judiciales penales. Porque en el proceso judicial, las garantías judiciales son mayores que en el proceso administrativo. En el proceso judicial tenemos toda una serie de garantías procesales que no existen en el derecho administrativo. Es verdad que una vez finalizado el proceso administrativo y ya en el último estadio del proceso administrativo, podemos presentar un recurso y podemos acudir a los tribunales de la iglesia para entrar en el proceso judicial. Pero a mí, si alguien me preguntara la opinión, diría siempre que prefiero el proceso judicial para mayor garantía de todos. Porque es verdad que en los procesos de pederastia, de abusos sexuales, que es una desgracia en la sociedad y en la iglesia, también hemos tenido noticia a veces de denuncias falsas. Denuncias falsas que se han sabido que eran falsas cuando ya es imposible reponer la honorabilidad de la persona acusada o cuando quizá la persona acusada ya ha fallecido. Y en estos casos, el procedimiento administrativo no garantiza tan bien los derechos de todos como el proceso judicial. En cualquier caso, tenemos dos dos. Y por tanto, el que la autoridad competente diga que hay que incoar, pues habrá que hacerlo. Pero mi preferencia se decanta por los procesos judiciales penales. Con ustedes, Francisco Cardona. Gracias por ver el video.